¿Cómo la vio con el partido de ayer? No sé, no se sentía, se veía incómodo en la cancha o tal vez estaba cansado, venía de un partido bastante largo también, cinco sets, cuatro, más largo que el mío, pues cuatro horas y algo, pero bueno, afortunadamente, pues, pude aprovechar la situación y estuve muy sólido, entonces, pues, muy contento por haber ganado el partido. ¿Lo había preparado de alguna manera? ¿Había visto algo o salió a hacer lo suyo? ¿Cómo se dio ese partido desde su preparación como estrategia para afrontarlo? No, sí vimos un poco de él cómo jugaba, siempre es bueno, afortunadamente ahora tenemos la tecnología y nos deja observar cómo juega cada uno, pues, ya ahora hay videos por todos lados, entonces, sí vimos un poco qué era lo que le molestaba, pues, tal vez, entonces, pues, hicimos como una estrategia y eso, pero, pues, a la final, en general estuve muy sólido, que fue muy bueno y no cometí muchos errores, y cuando tuve las oportunidades las aproveché, que eso fue bastante clave. No solamente tenísticamente, sino mentalmente lo notamos tranquilo, ¿no, Dani? Sí, sí, estaba tranquilo, estaba tratando de mantenerme concentrado, que si tenía la oportunidad de tomarla, ¿no? Y no, y pues, también cuando iba dos sets arriba, de no relajarme, ¿no? Porque de pronto uno se ve que ya está dos es arriba y de pronto uno, el otro piensa uno que se va a rendir y a la final aquí ya nadie se rinde, todo el mundo sigue luchando y uno tiene que seguir a la final con su juego, así como el principio, pues, luchando todo, buscando todo y tratando de generar muchas oportunidades. Y, Dani, este tipo era 43 del mundo, ¿no? O sea, el nivel que él tiene, el ranking que tiene y la posibilidad de vencerlo usted en tres sets corridos, ¿le da a usted para pensar que está tranquilo para seguir luchando ahí por quedarse en esos lugares de privilegio? Sí, bueno, a la final, no lo sé, no podría decirte, pero, pues, a la final es un partido, es un partido y, sí, es muy bueno lo que se vio, tal otra cosa, y hay que tomarlo más como motivación de que se está, pues, a la final haciendo las cosas bien y se está trabajando bien y hay que seguir es por ese camino y luego los resultados vendrán si uno sigue haciendo las cosas bien. Entonces, creo que lo que hay que pensar es seguir por ese, sí, no sé, otra vez camino, porque ya digo, por ese camino de mucha disciplina, de mucho trabajo y que poco a poco los resultados van llegando. Bueno, medio país por aquí pendiente de que es contra Jokovic y que vamos contra Jokovic y que el número uno del mundo le toca enfrentarlo ahorita en la tercera ronda. ¿Cómo se enfrenta ese partido? ¿Cómo lo vive usted allá? Yo creo que la sensación puede ser diferente de usted desde allá como jugador profesional, de igual a igual. ¿Cómo lo ve? Bueno, la final juegue con quien juegue uno es un partido más, ¿no? Hay que salir como todos los días que uno juega, todos los torneos, uno tiene que salir a hacer su juego, y luego sí, lógicamente se plantea ciertas estrategias para el inicio y luego se va viendo que se va desarrollando el partido y eso, pero a la final es simplemente hacer el juego de uno, lucharlo y dejar todo en la cancha y, bueno, buscar llevar, sacar el partido adelante, ¿no? Entonces, pues nada, no, no, creo que no debería cambiar, ¿no? Debería uno tenerlo como con los mismos pensamientos y metas y eso que todos los partidos. Y es como momento como para disfrutar esos partidos, ¿no? Seguramente pueden ser estadios grandes, escenarios chéveres, un rival interesante para aprender, tomar pulso y seguramente para tratar de buscar triunfo, ¿no? Si hay la oportunidad. Sí, sí, claro, hay que disfrutar uno, en el caso mío, no es que uno se la pase jugando en los estadios principales, entonces hay que disfrutarlo al máximo, aprovechar, pues, que en dónde se está jugando y la situación y eso. Y sí, a la final creo que uno debería disfrutar todos los partidos que uno juega, pero lógicamente, pues, por la situación de pronto este se va a disfrutar más, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay que salir a jugar, es lo que hay que hacer. ¿Listo, Dani? Listo. Muchísimas gracias. No, Leo, a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Un saludo, bueno.